Bienvenidos al día 8 de 21 días para conocer a Neil Ojeda y hoy hemos venido a Valencia porque los chicos de Virtual Zone nos han invitado a probar un modo de juego que se llama Virtual Zone Arena que es el modo PvP, es un shooter al estilo entre Fortnite y Valorant de 4 contra 4 pero se puede jugar hasta 10 jugadores aquí tenemos preparado todo el equipo que vamos a usar tenemos aquí los visores que son muy inversivos a ver, les recomiendo probarlos y luego las armas la verdad que son muy anatómicas la verdad que luego en la partida se siente increíble oye, no tiene mucho peso vale, pero sí que al final refleja un poquito lo que es un arma en la vida real la verdad que es una pasada y luego lo que es la ambientación en general la verdad que cuando llegas al local como estáis viendo con las luces letras ya te vas preparando como que vas a llegar a una tremenda batalla chicos, vamos a jugar a Virtual Zone Arena son dos equipos, uno contra otro y ver quién es el mejor bueno, comienza el juego vale, coge el visor con las manos el visor, ahí vale ves bien, ves un... vais a tener tres fases para esto vamos a usar esta arma la ronda comenzará ya Dios, qué nervios un poco, eh no, 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 no no, 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 no icktión, a una gente salen, a una gente ¿comัesоло ya? no, 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 no aquí pondrán ya tenemos plusieurs vamos a hacer es no sí sí devil los sí 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 Vale, otro menos. Vale, otro menos. Vale, otro menos. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, Bruno! ¡Que caiga! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, camino! ¡Baja el ascensor! ¿Está bien? ¡Dale! ¡Arriba no veo nada de ello! ¡No, tío! ¡Eso! ¡Ole! ¡Y ahora te has ganado, ¿no? ¡Sí! ¡Uh! ¡Pero íbamos perdiendo, eh! ¡Qué muñeco tengo de la trenza! ¡Sí, sí! ¡Eso! Está la cosa un poquito... Un poquito crossfit, ¿no? No sé si la gente está como yo. ¿Estáis sudando igual que yo? ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Qué muñeco! ¡¿Qué muñeco? ¡¿Qué muñeco?! ¡No! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡No te pongo! ¡No te pongo! ¡No te pongo! Me activo la torreta. ¡Que coman, que coman! Es muy inmersivo. De hecho, hay veces que te vas a apoyar en el obstáculo y ves que no hay nada. Lo único malo es que, por ejemplo, si te quieres mover, como te muevas muy rápido, te da como que va un tirón y te da un vértigo. Bueno, pues hemos terminado la partida. He terminado sudando, pero hay que decir que hemos ganado. Por cierto, chicos, a toda la gente de mi comunidad, si queréis usar estos servicios, si queréis echar unas partidas, tenéis un código promocional que os van a hacer un 30% de descuento con DAKIT30. Vale usarlo y venir, que merece mucho la pena. Y chicos, mencionar arroba Nilo Ojeda y nos vemos en el próximo vídeo. Sí, sí, estamos en una matriz ahora mismo en... Ey, yo estoy en Pornotube. ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Está muy... ¡Hostia! ¡No me has pegado! ¡Que hostia me has pegado! ¡No me has pegado! ¡Gracias!